... Pues mira, lo que hemos publicado más que nada es para dar a conocer a todos la durabilidad de la feria este año. Este año la feria va a comenzar el día 27 de agosto y va a terminar el día 3 de septiembre. Está consensuado con los feriantes para darle a la feria, por así decirlo, como lo que hay en fin de semana, un poquillo de más contenido a la feria. Sé que es muy larga, algunos dirán que es muy larga, otros nos dicen que es corta, pero por lo general la gente está muy contenta con los días que hemos propuesto para la feria. Los partidos políticos también están enterados de esto, está consensuado en comisión para que se hace. Queremos darle un giro a la feria también, queremos meter a la juventud dentro del feriar, estamos trabajando en ello. Pero todavía no te puedo adelantar mucho hasta que no sea una realidad, porque a mí me gusta trabajar con realidades. Y bueno, también queremos darle un cambio, por así decirlo, a lo que es el recinto ferial. No, las casetas de comida van a ser las mismas. Sí que queremos hacer algo más para la juventud y meterlo en lo que es el ferial. Una caseta dentro del ferial, para que no tengan que hacer botellón, porque el botellón está prohibido. Y no es que no queramos que la juventud disfrute de la feria, pero que disfrute de otra manera.